Un día no van a escuchar la juventud, pero acuérdense que nosotros venimos de esta juventud. Pero ahora somos esta juventud. Por siempre, jóvenes. Para mí también, con mucho cariño. ¿Cuánto tiempo, no vienes de mí? Yo lloraré. ¿Cuánto tiempo, no estás conmigo? ¿Cuánto tiempo, no estás conmigo? ¿Cuánto tiempo, no estás conmigo? Yo lloraré. Porque ahora es cuando más te quiero. ¿Cuánto tiempo? Yo lloraré. ¿Cuánto tiempo, no estás conmigo? ¿Cuánto tiempo, no estás conmigo? Porque luego, me pierdo. Pero, pero ¿qué será lo que me viene a ti? ¿Qué será tu vida lo que me hace tan feliz? ¿Qué será tu vida lo que me hace tan feliz? ¿Qué será tu vida lo que me hace tan feliz? ¿Qué será tu vida lo que me hace tan feliz? ¿Qué será tu vida lo que me hace tan feliz? ¿Qué será tu vida lo que me hace tan feliz? ¡Gracias!